Saludos a todos de Lima, Perú Pero sé que trae mijo que está bien serio, está amargo Ah no, está durmiendo Ahí está manejando Marcial Ah, sí me deja Marcial Ah no, así no Marcial serio Adelante un poco más No son lo que en el centro de la canción con mucho amor Porque te quiero hacer todo lo que yo quiero No soy un amor sincero, tú siempre mi familia Te voy a por ahí también ¿Tú sabes cuánto de combustible, todo llega hasta allá? Ah sí No, 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 no. Son 150 de gasolina. Ya estás guapo, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice el correo